Llegué aquí, soy de aquí, pero toda mi historia es una historia de peregrinos, de personas que se tuvieron que desplazar. Originalmente soy de otros continentes. Mi madre era rumana, mi padre era español. Llegaron primero a Nueva York porque estaban huyendo de las guerras de Europa. Eran personas desplazadas por la guerra civil española. Mi padre era republicano español. Y se encontró con mi mamá en Rumania. Era su alumna, enseñaba en la Universidad de Bucarest. Y ella estudiaba filología, era de las primeras mujeres universitarias de Rumania. Y a España muchas veces. Pero después de la muerte de mi padre, murió en el exilio en Brooklyn, donde después de ser este viajero, este poeta, esta persona de muchos continentes, vivió 12 años en Japón, por ejemplo, antes de ir a Rumania. Después de todo eso quedó en Brooklyn. Nunca pudo volver. Murió joven a los 59 años. Y mi madre cada vez la admiro más porque hacía de todo. Ella filóloga, fue profesora, nos ayudó a sobrevivir porque llegaron con nada, con nada los dos a Brooklyn. Y ella lo cuidaba él porque pronto se enfermó, le pasaba los poemas. A pesar de cuidarnos y de ser una esposa bellamente enamorada, ella tenía una personalidad muy fuerte, amaba las lenguas, su propia lengua. El rumano es bellísimo. Y junto con mi padre me enseñaron a amar la literatura, amar la poesía. Leíamos esa casa que era un apartamento de dos habitaciones para los tres. Yo tenía la alcoba, ellos dormían en la sala, que también estaba llena, llena de libros, de libros, de libros. Y ella me leía, me hablaba español con su acento bello rumano. Y me hablaba de su infancia, me hablaba de su casa donde vivían mujeres, todas mujeres. Y ella me inculcó ese amor por las lenguas que hablaba. Yo creo que toda mi poesía es un amor por la palabra, pero no solo la palabra en español, sino todas las palabras humanas. Por cómo la lengua es la poesía, cómo ella misma se desarrolla a través de metáforas. Mis primeros escritos fueron apuntados, mis primeros poemas, fueron apuntados por mi mamá en un diario rojo, como era filóloga. Y ella me seguía por la casa y apuntaba lo que yo decía en español. Entonces le apareció en ese libro, hasta lo tengo todavía, ella escribía en español. Y un día dije, esta maravilla, dije, en vez, yo estaba jugando y tiré los cojines. Tenían sus camas en la sala y había no almohadas, sino cojines para que pareciera un sofá. Y tiré los cojines al piso. Entonces mamá vino y vio que los cojines estaban en el piso. Y yo dije, mamá, mamá, se descoginó la cama. Entonces a mi mamá le pareció muy interesante ese uso del lenguaje y me lo apuntó. Natural que yo me inventara palabras por la historia de mis padres, por la mezcla de culturas, mezcla de idiomas, acentos, de todo, de mi infancia. Cuando no había la palabra, me la inventaba desde niña, se descoginó la cama. Mi primer libro, que año se publicó aquí, soy yo en los 60's. Segundo libro, que supuestamente era muy erótico, lo miro ahora y me parece de una inocencia. Tenía un elemento muy importante, un sentido del humor. Juegos de palabras, inspirados en León de Greif, que era un gran amigo. Entonces había poemas humorísticos, eróticos y bonitos, pero yo creo que muy imperfectos. Y este me lo publicó Omar. Y después el segundo. Y después yo andaba con él por el mundo y escribía poemas sobre mis viajes. Sombra Aventadora es un libro de viajes. Y ahí encontré, es decir, mi poesía es básicamente sobre las palabras, los idiomas, las traducciones, las transgresiones, los transportes. Mi padre era un poeta muy puro, rimaba, hacía sonetos, como su generación, la del 27, un purista. Y yo era todo lo contrario, soy más barroca que el putas.